Y detrás de los manteros, más allá de la vulnerabilidad de estos sectores, se esconde también un trabajo ilegal, un trabajo muchas veces esclavo, denunciado, aprovechado por sectores vinculados con la mafia, pero es un comercio que funciona en la Ciudad de Buenos Aires y que mueve millones de pesos, ¿no, Belén? Sí, así es, Hugo, y es también detrás de escena de muchas veces una tercerización que hay por parte de algún mayorista o quien tiene acceso a esta mercadería de forma ilegal para revenderla y, bueno, ahí queda expuesto. Un estudio de la Cámara Argentina de Comercio que tiene un relevamiento con datos de diciembre, lo que marca es que en esta zona, en la zona de retiro, se encontraron 109 puestos, tenemos que dar cuenta que es una zona, son entre 200 y 300 metros donde está la zona comercial, bueno, 109 puestos es lo que se encontró en esta zona cuando miden las distintas estaciones, porque también lo que se mide es estación Constitución, 11 de septiembre, estación La Línea Belgrano C y La Croce, bueno, el 42,7% de los puestos callejeros de venta ilegal están concentrados en esta zona, en la zona de Constitución. Lo que dicen los datos de la Cámara Argentina de Comercio es que en el mes de diciembre la venta ilegal subió un 17,8% en relación al mes de noviembre, bueno, tiene una relación lógica, ¿no?, con la época de las agilidades, que la gente, bueno, viaja más, pasa más por esa zona y, bueno, lógicamente consume más, pero en relación con el año anterior hay una caída, hay una caída del consumo ilegal que tiene que ver también con una pérdida de poder adquisitivo. Bueno, pero el debate aquí, además de todos estos comentarios complementarios sobre el comercio que definitivamente se mueve, es quien ocupa el espacio público, bien señalás Belén, lo que pasa en Retiro, que también se da en Constitución y en lo que se conoce como Plaza Miserere I11. Allí está Agustina Girón en Retiro para concluirnos con parte de la crónica. ¿Cómo sigue esta remodelación y las fuerzas policiales intentando evitar que vuelvan los manteros a la zona? Agustina. Así es, fuerte presencia policial de la ciudad, por supuesto que está aquí custodiando la zona, que hay que ver cómo va a continuar esto porque se estima que todo este vallado de la zona se va a mantener durante todo el tiempo que duren estas obras, que van a ser aproximadamente 60 días, son dos meses que va a estar vallado y hay que ver también cómo termina desarrollándose este conflicto que se da con los manteros, porque eso también va a determinar cuánto tiempo más va a permanecer esta fuerte presencia policial que estamos viendo hasta mañana. Por ahora lo concreto y lo que sabemos a esta hora es que cerca de las 8 y media van a comenzar a llegar los manteros que fueron desalojados el sábado para protestar aquí en la zona de Retiro. Muchas gracias Agustina, muy completo, como siempre.